Y bueno, acaban de desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina. Y pasó porque fue una especie de reunión cumbre en Colombia. Los Zucarios. Los Zucarios. La Pista de Varios Narcos del Cartel Mexicano, Jalisco Nueva Generación, que viajaron a Bogotá para asistir a una especie de cumbre de capos en un hotel de lujo. Vamos a ver el recogio. Los Zucarios. Los Zucarios. Los Zucarios. Los Zucarios. Los Zucarios. Los Zucarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video